Hola chicas como estáis, bienvenidas un día más al canal, para las que no me conocéis mi nombre es Cris y me podéis buscar en las redes sociales como Mi Gran Pequeño Mundo Hoy es domingo, un día perfecto para cocinar en familia, que nos ayuden los peques de la casa así que no hay mejor receta que un bizcocho de zanahoria y nueces para que podamos disfrutar todos juntos así que no me enrollo más y vámonos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Lo primero que vamos a hacer va a ser rallar o picar nuestra zanahoria Lo cerramos Y como veis ya la tendríamos completamente picadita, ahora lo que vamos a hacer va a ser reservarla Ahora vamos a mezclar el resto de los ingredientes, yo en este caso voy a utilizar un vaso batidor pero vosotras podéis utilizar una jarra y la batidora convencional Vamos a añadir la canela, vamos a añadir la canela, el aceite de oliva virgen extra La harina, la harina, los huevos, una cucharada de canela y los yogures Y por supuesto que casi se nos olvida la levadura en polvo o el polvo de hornear Lo cerramos bien Ya tenemos nuestra masa así que ahora lo único que tenemos que hacer es añadirle la zanahoria que hemos picado previamente Y nuestro puñadito de nueces Lo movemos bien con una espátula Y ya lo tenemos listo para ponerlo en el molde que hayamos elegido En esta ocasión voy a utilizar un molde rectangular en el cual he puesto papel para hornear para que no se me pegue Y ahora lo único que tenemos que hacer es meterlo en el horno El cual hemos precalentado durante 10 minutos a 180 grados Como habéis podido ver es una receta súper rápida y sencilla de hacer De hecho como os he comentado nos pueden ayudar hasta nuestros hijos los más pequeños de la casa Y en esta ocasión como habéis podido ver yo he utilizado harina de amena Pero la podéis sustituir por la harina que tengáis por casa Harina de trigo, harina integral, la que más os guste Así que nada, espero que os animéis a hacerla Si es así recordad etiquetarme para que os pueda ver Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así dadme un like Suscribiros al canal Y compartir este vídeo que así me ayudáis muchísimo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau! ¡Mua!